¿Qué tal Enrique? ¿Qué victoria más trabaja? Yo creo que en la primera tenéis oportunidades suficientes como para aumentar incluso la distancia, habéis estado mucho mejor en los duelos, en todo, incluso habéis tenido, habéis discutido la posibilidad. Sí, eso es, al final yo creo que en la segunda parte lo marca un poco el marcador, pero en la primera parte hemos tenido ocasiones suficientes para irnos al descanso, incluso con alguna más, con un gol más, pero bueno, yo creo que eso. Igual en la segunda parte nos ha faltado un pelín más de esa personalidad tal vez para tener la pelota y sabíamos que ellos también se desordenaron un poquito cuando atacan y bueno, a través de los extremos podíamos hacer daño. Pagá dejar de ser habitual, o menos habitual verte como central 10, porque ahí por primera vez yo he visto me hagan dos centrales juntos. Y yo en mi vida la verdad, creo que bueno, igual la selección española es verdad que en los últimos tiempos había jugado con dos centrales de sortos, pero bueno, yo la verdad que en un partido oficial no había jugado nunca. Yo creo que había hecho dos entrenamientos algo así en mi vida, pero bueno, al final es una posición que conozco, es verdad que el perfil no tiene nada que ver, pero bueno, he intentado adaptarme lo más rápido posible los entrenamientos, Intentar acostumbrarme rápido Y bueno, la verdad que me he encontrado cómodo Me han ayudado también mis compañeros de alrededor Porque yo se lo pedía, al final es más difícil por los perfiles Y bueno, comunicando me ha ayudado mucho No, pero te has perfilado bien Los dueños han estado bien ¿Te has atrevido a conducir incluso alguna? Sí, la verdad que bueno Una vez que me he salido una y me he encontrado con confianza Creía que bueno A través de la conducción podíamos superar líneas Y bueno, sabía que el equipo rival Iba a invitar a salir por nuestro lado Porque al final, pues bueno, para mí era más complicado Y bueno, como te digo Me he encontrado cómodo y creo que hemos encontrado soluciones Tú tienes confianza El equipo tiene mucha confianza Sí, yo creo que es una clave muy importante Sobre todo por el equipo Que bueno, es verdad que tiene jugadores Que acaban de llegar a la categoría Y los resultados positivos refuerzan mucho Al grupo y a los jugadores Individualmente Y bueno, es verdad que creo que se demuestra que tenemos mucha confianza Nada, nada he hecho con 23 puntos Pero Hay bastante camino realizado Sí, yo creo que bueno Un poco lo que dice el míster Ya dejamos de ser un equipo recién ascendido Creo que debemos de ser De ser precavidos Pero bueno, conscientes de que podemos ir a cualquier campo a ganar Creo que lo estamos demostrando Sobre todo pasa muy importante Por hacernos muy fuertes en casa Que creo que es una de las claves de la temporada Y bueno, pues seguir mirando cada partido Con la intención de llevarnos 3 puntos Que hemos demostrado que es posible Y ahora, pues bueno, a por el siguiente Una semana dura Tiempo en Santander Tiempo en Santander Tiempo en la semana perfecta Sí, además Pues bueno, yo no viajé Hemos estado sancionado Pero hubo un viaje complicado Por la vuelta Por el temporal Y bueno, los compañeros se metieron Una buena paliza de viaje Y aún así Pues bueno, el esfuerzo creo que ha sido Impresionante De los jugadores Y bueno Creo que ha sido una semana Muy positiva para nosotros ¿Qué pensáis en el vestuario? ¿Se puede aspirar a ver Como es que la permanencia O ni siquiera os pasa eso por la cabeza? Bueno, la verdad Si te sucesito no lo comentamos Es verdad que estamos contentos Estamos felices Nos refuerza, como decía antes La confianza Y no miramos mucho más allá Yo sé que sí Como es la segunda división Las segundas vueltas No tienen nada que ver con la primera Y la gente ya Cuando se empieza a jugar Las cosas De alguna manera distinta Entonces por eso es importante Sumar muchos puntos Esta primera vuelta Para afrontar la segunda Con más tranquilidad Y con más confianza Lo personal ahora Está tocando jugar ¿Pero cómo se lleva? Para el darse Mucho difícil Es más complicado todo Sí, es difícil Es difícil Y bueno Es verdad que tenemos Un grupo muy muy bueno Y los compañeros Te ayudan mucho Nos apoyamos entre nosotros Cuando toca jugar a uno O al compañero Al final Nadie tiene la culpa De que no juguemos Tiene que decidir El míster entre once Y como te digo Creo que algo muy positivo Es que bueno Lo que puede ser la competencia Nos ayudamos mucho Y para nada Hay ningún tipo de mal rollo Muy bueno Y muy versátil En el grupo Porque en tu caso Bueno, pues eso Cuando Cuando eres tú No sé si es un poco Lo que impera No decirle que no a nada Sí, exacto Al final Bueno, y como jugadores Yo Si me tiene que poner de extremo Pues que me ponga extremo A mí Yo quiero estar en el campo Al final Todos queremos jugar Pero bueno Sabiendo las condiciones Que tenemos cada uno Siendo conscientes De que podemos adaptarnos A las condiciones Que nos pide el míster Esta vez Pues bueno En la baja de John Había una oportunidad Juego a la derecha Pero que lo he aprovechado Y bueno Con ganas de seguir así Y que bueno El míster sepa Que puede contar conmigo En cualquier posición De la atrás Si lo estáis poniendo difícil Eso es bueno Para el equipo La fuerza del grupo Sí, es muy positivo Y como te digo La competencia sana Entre nosotros Ayuda a aumentar El nivel del equipo Se está demostrando Que todo el que entra Da la talla Hoy entra Cuero Después del otro día Que hizo un buen partido en Copa Y también ha hecho un partidazo Entonces bueno Creo que eso es muy bueno Para el grupo Muchas gracias